Internacional Italia. La Italia cristiana se echará de nuevo a la calle en Roma para defender la familia. Roma se prepara para acoger un nuevo Family Day, un macroencuentro a favor de la familia y contra el adoctrinamiento en las escuelas de la ideología de género. Será en la mañana del sábado 30 de enero en el Circo Másimo, por la amplitud del espacio, en lugar de la plaza de San Juan de Letrán, elegida al inicio de los preparativos. El objetivo es mostrar el rechazo a la llamada ley Ciriná, por el apellido de la senadora que la ha elaborado, que pretende equiparar las parejas homosexuales al matrimonio natural formado por un hombre y una mujer. También quiere mostrar la negativa a que el Estado pueda incluir en las escuelas la ideología de género. La ley contempla a su vez la legalización de los llamados vientres de alquiler o maternidad subrogada, algo con lo que los manifestantes no están de acuerdo. Al respecto, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y arzobispo de Génova, Cardenal Ángelo Bañasco, ha mostrado su total adhesión a la iniciativa y ha asegurado esta semana que es necesario salir a la calle para alzar la voz contra aquellos que quieren imponer ideologías contrarias a la naturaleza del hombre y al diseño de Dios. El pasado 20 de junio de 2015, miles de familias se dieron cita en la plaza de San Giovanni para mostrar su desacuerdo con la ley y consiguieron parar temporalmente su trámite, aunque se reactivó al comienzo de septiembre de 2015.